...que nos oyen desde sus hogares a través de las diferentes redes sociales. Para dar inicio, escuchemos las palabras de mi vida a cargo de la Directora General del Instituto Poblano de Asistencia Almirante, María Ixchel Romero Morales. ...y público que nos acompaña. Saludo respetuosamente a del mundo que se recibe, y se ha un presidente de los gobernadores constitucionales del Estado de Córdoba. ...en esas terribles circunstancias que estamos padeciendo a causa de la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.